¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma, estamos transmitiendo para todos ustedes desde la Mole Comic Con 2017 y estamos con Jacob. Jacob, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues increíble, la verdad es que estamos pasando una época increíble, no se pueden imaginar, y no nada más por la gente que nos hace el favor de venir a vernos, sino por gente como tú que viene a conseguir cosas y luego viene y nos las enseña. Eso es algo que no se paga con nada. Platícanos un poquito, ¿tú quién eres? ¿Qué coleccionas? ¿Y de dónde vienes? Pues mira, nosotros coleccionamos juguete antiguo y actual. Tenemos juguetes desde 1900 hasta la fecha. Nosotros actualmente tenemos una página en Facebook que se llama Retro Shop Vintage y se encuentra como Arroba Chantat World. Nosotros lo que nos gusta mucho es acercarnos con el coleccionista y pues platicar con ellos. A nosotros nos encanta mucho lo que hace juegos, juguetes y coleccionables, porque la realidad es la única página en internet y en YouTube que se acerca a todo tipo de coleccionistas, desde los pequeños hasta los adultos como yo, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces ahorita aprovechando que están ustedes aquí, pues quería mostrarles algunas piezas muy interesantes, que no es muy común verlas. Que de hecho, a mí nada más me dijeron, Juanma, y ya volteé a ver y vi esto y dije, ya voy para allá. O sea, es impresionante lo que traes. Nos vas a enseñar ahorita tres piezas que tenemos aquí en la mesa, vamos una por una, pero tiene otras cosas aquí abajito. Así es que vamos a abrir con esto, esto que nos enseñas aquí, esto, vamos a pararlo, esto lo hace Four Horsemen. Si ustedes no saben quiénes son ellos, bueno, son los que hacen ahora He-Man o los que hacen He-Man Classics, ¿no? Sí, así han He-Man, exactamente. Son, pues, gente que realmente, pues, están nada más en convenciones como la PowerCon y la San Diego Comic Con. Es gente, pues, muy, muy, este, con mucho talento que tanto la juguete vintage, que había en los años 70s y 80s, los tratan de hacer ahora en nuevas versiones. Pero hoy en día son muy buscados porque estas reediciones, pues, son muy escasas, ¿no? Esto es Power Lords. Platícame un poquito de Power Lords. Pues, mira, Power Lords salió a finales de los, bueno, intermedio de los 80s, era por la marca Rebel, inclusive, si se dan cuenta, en el arte de las tarjetas, tratan de respetar, exactamente, respetar lo que es el logotipo de Rebel, ¿no? En esa fecha. Lo mismo que hizo con Filmation en su momento Super 7, que también respetaba, o sea, respetan ese tipo de roja. Respetan ese empaque vintage que es muy bonito, ¿no? Rescatando ese arte que le ponían al juguete antes. Entonces, luego, este que está aquí, esto es The Outer Spaceman, que es el hombre del espacio exterior, Zodiac, el hombre de Saturno. Esta pieza, nos decías hace un ratito, esto es rarísimo. Pues, son muy raros, digo, ya no es común encontrarlos y si uno los busca en internet, pues, están arriba de los 190, 200 dólares, ¿no? O sea, pero es de ahí para arriba, no es que eso cueste. No, de ahí para arriba, por la misma, que es muy escasa la pieza y, pues, tiene mucha demanda, ¿no? Este tiene firmas, ¿quién te lo firmó? Pues, ahora sí que los diseñadores de esta línea, eso es lo padre, que, pues, son los que realizaron este juguete y tiene la firma de cada uno de ellos. Y lo que ustedes no saben es que los vamos a abrir, no, no los vamos a abrir, están maravillosos. Y luego, no nada más trae esto, lo vamos a enseñar por atrás, porque el arte, además, atrás es maravilloso. No nada más es la parte delantera donde puedes ver el juguete, sino también la parte de atrás ya se vuelve altamente coleccionable, ya no es nada más la figura. Sí, porque están respetando el diseño de lo vintage, están respetando todo, cómo se presentaban las figuras, la gama, el wave, como le llamaban, ¿no? La serie. Sí, entonces está perfecto. Entonces, esto es de Four Horsemen, aquí están Power Lords, vamos a ponerlos acostados porque este ya se cayó, pero nos va a enseñar otras cosas. Lo estoy viendo de reojo. ¿Esto qué es? Platícame. Bueno, estas son figuras del Mil Máscaras, son figuras hechas en Japón, son como las famosas DX, que respetan el diseño de lo que es el Mil Máscaras, que fue un ídolo, fue el primer luchador en México, que fue a tierras japonesas, no niponas. De hecho, fue el primero que salió de México a Japón y fue el primero que logró un campeonato en Japón. Exactamente, entonces ahí tengo una pieza donde viene un traje muy característico que es como azteca, como un guerrero azteca, y el otro que es el de campeonato, que viene autografiada por él. Que además es dificilísimo conseguir algo de Mil Máscaras, no jugas, sí, autografiado, es dificilísimo. Sí, es difícil, ya es un poquito más difícil conseguir un autógrafo de él. ¿Esto lo tienes aquí nada más por contenedor o está certificado? No, nada más lo tengo cerrado, no está certificado, no lo he mandado a AFA mucho por el temor de que se pueda dañar la pieza y todo esto, realmente esa es la cuestión. Por el viaje de ida y vuelta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo el espacio a lo que viene más acá, porque todavía hay más cosas. Esto va a ser lo favorito de Juanma, porque sé que es fanático de G.I. Joe. ¿Eso me lo voy a llevar a mi casa? No, bueno, te vas a enamorar. No llegas ni a la esquina, esto es Scarlett, versión Takara Japón. Japón, que tiene algo muy diferente, súper diferente en el arte de la tarjeta. Es que, bueno, hay griales, en todas las líneas hay griales. La línea japonesa de G.I. Joe, ya de por sí es difícil encontrar muchas piezas, pero encontrar a Scarlett es de lo más difícil y no nada más esta, tienes más. Bueno, ahí te va Rock and Roll, en su versión igual de Takara, que es algo hermoso. Que, como te digo, a nosotros nos gusta mucho, pues que la gente vea, ¿no? También las piezas, porque algo que he aprendido en el mundo de coleccionista es hacer también cambios. Claro, claro. Y eso es lo más bonito, porque conoces a otro coleccionista y compartes figuras y realizas cambios y consigues este tipo de piezas que vienen de Japón, es la realidad. Fíjate que el arte japonés siempre ha sido, para sus empaques sobre todo, ha sido muy llamativo. Y esto respetaron dos cosas, y es maravilloso esto, porque respetaron dos cosas. Por la parte frontal, respetaron el arte de G.I. Joe como lo hacían en ese entonces Hasbro, ¿no? Pero por la parte de atrás, lo voy a voltear para que lo vean, o sea, vean el file card que trae. Es un file card completamente diferente al file card que traían las figuras en esa época, o sea, y respetaron más la forma de hacerlo allá en Japón con su cultura. No, y el arte de las tarjetas, el colorido que le ponen es totalmente increíble y hermoso, o sea, es hermoso. Es maravilloso. ¿Estas piezas fueron a través de intercambio? ¿Cómo las encontraste? A través de intercambio, igual que los mil máscaras, a buenos amigos coleccionistas de repente hacemos intercambio, tanto de Star Wars como G.I. Joe y algunas otras piezas raras, ¿no? Por aquí ahorita traigo un super power, que está dañada la pieza, pero este fue más que nada un obsequio de un amigo. Es más sentimental, ¿lo traes? ¿Lo quieres enseñar? Échalo para enseñarlo. Porque no, bueno, esto es maravilloso. ¡Ay! ¿Está dañada la pieza? Está dañada la tarjeta, pero la figura está intacta y el cómic. ¡No, bueno! Sí, y de hecho es el card, la tarjeta es la que está mal, adelante está rota y atrás tiene unas grapas o algo. Pero pues bueno, pues es un regalo y la verdad es algo muy bonito, ¿no? ¿No te da coraje de repente de ver los precios que había en esa época? Que ves aquí, 3 dólares con 50 centavos o con 84 centavos y luego dices, ahorita cuesta más de 2 mil pesos esa cosa. Pues sí, digo, se siente un poquito, pero mira, lo bonito es lo que te trae el recuerdo de este juguete. Porque tú jugaste con ese juguete y volverlo a ver en esas condiciones tan óptimas, te vuelve la magia. Es que es algo que nadie me cree. De repente alguien te dice, ¿por qué tienes monitos? ¿Por qué tienes figuritas? ¿Por qué tienes juguetitos? Pues es que realmente el coleccionismo se trata de revivir esa época, pero no de volverte a sentar a lo mejor a jugar, sino de sentir cómo te sentías en esa época. Sí, exacto, esa es la cuestión y los recuerdos, o sea, recordar es volver a vivir. Tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. Luego, entonces, ¿estas piezas son para tu colección personal? Son colección personal que también a veces hacemos cambios, es la realidad. En la página, si ustedes la revisan, que es Retro Shop Vintage, arroba 80s World en Facebook, van a encontrar todo tipo de figuras. Y a mí me gusta cambiar. Ese es mi hobby, cambiar, no comprar, sino cambiar. ¡Guau! O sea, tuviste que comprar una al principio para poder cambiarla por algo más. ¿Qué fue lo primero que compraste? Bueno, de las primeras, todo empezamos con Star Wars. Ok, ¿qué compraste de Star Wars? Pues tenía, te digo, Jaguas de Y.Y.D., de repente, pues hemos tenido también algunas figuras que no mucha gente conoce, que se llaman los Star Lords, los Star Roids, perdón, que son de, son unas figuras europeas. No sé si las conoces, ¿sí? Y esta, bueno, no es vintage, pero esta es una alea japonesa, es diferente, o sea, esta figura pues fue, pues ahora sí que vendida en Japón, el pack de atrás viene diferente. Sí, cambia muchas cosas. Y bueno, el arte también de la figura es un poquito diferente a las otras versiones, porque esta figura, si mal no recuerdo, salió como en tres versiones. Bueno, Star Wars se ha distinguido por eso, ¿no? Hacer varias versiones de piezas que salen en diferentes lugares, que eso también es muy bonito para el coleccionista completista, que es el que completa la colección de una misma figura, todo lo que salió en el mundo, es muy complejo. Exactamente, y te digo, nos gusta mucho conseguir juguete no muy común, sino juguete más como raro, difícil. Entonces, por eso, pues me acerco con ustedes para que, pues, los amigos que nos están viendo, los coleccionistas, los, todos, pues vean este tipo de piezas y se vean que, pues, sí se pueden, uno, obtenerlas, ¿no? Claro, ahora, decías, tienen una página en internet, ¿puedes repetirnos esa página, por favor? Mira, si tú pones arroba80sworld, te va a aparecer retroshop.vintage, así aparece la página. Y yo como fan o como comprador o como qué puedo entrar ahí, ¿qué voy a encontrar? Pues mira, vas a encontrar juguetes de lámina japoneses, alemanes, vas a encontrar Barbies antiguas de 1958, de 1960, vas a encontrar juguetes de Star Wars Vintage, juguetes de G.I.J.D., vas a encontrar Amos del Universo, vas a encontrar también Super Powers, vas a encontrar The Motuk Clásico, vas a encontrar mucha variedad de juguetes, rositas, fresitas, ponis. La pregunta del millón, ¿voy a encontrar G.I. Joe? Siempre, G.I. Joe no puede faltar. Excelente, oye, pues me voy a quedar este y aquel, van a mi colección personal, no, muchísimas gracias por traernos esto. Al contrario, y un honor para mí estar con ustedes y es un gusto y sigan haciendo ese trabajo tan increíble que hacen todos los días. Muchísimas gracias y pues bueno, está abierto a los cambios y tiene más cosas. Cambios, 100%, me encantan los cambios. Aquí no se practica mucho, pero a nosotros nos encantan los cambios. A Bernardo le dijeron cambio y le brillaron los lentes. Y bueno, algo también que hacemos y que le gusta mucho a Bernardo, son maquinitas antiguas. Ok, tenemos que ir ahí. ¿Estás ubicado en el DF? Estoy ubicado en el DF, pero bueno, apenas a finales de este año se va a abrir una tienda. Ok, maravilloso, tendremos primicia supongo. Lógico, sí, son los consentidos. Con usted, anótenlo ahí. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y a ustedes también, amigos. Muchísimas gracias por seguirnos, compartan este video, denle like, pónganse al pendiente porque tenemos mucho contenido para ustedes. Cada hora, cada dos horas hay videos para todos ustedes y muchísimas variaciones de cosas. Entonces, quédense con nosotros. Gracias a Bernardo, yo soy Juanma y esto es Juegos Fijetes y Coleccionables desde la Mole Comic Con 2017. Adiós. Juegos 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 ¡Suscríbete!